Los usuarios de agua potable de Morelia no verán aumento en las tarifas del preciado líquido debido a que las autoridades municipales tendrán que hacer una valoración al respecto, señaló el alcalde Alfonso Martínez Alcázar. Se determinó que no había condiciones todavía, que no se tenía el conocimiento y la información suficiente. El municipio manifestó que se pretende trabajar en conjunto con el OAPAS para determinar si habrá un aumento y si es que hay, determinar el porcentaje para no afectar a los usuarios. Necesitamos tener mucha claridad para ver cuál es la fórmula para determinar si hay o cómo saneamos el organismo de agua potable. Martínez Alcázar presidió la sesión extraordinaria de Cabildo en la cual se votó por unanimidad aplazar hasta enero la decisión de las autoridades municipales para fijar las tarifas del organismo operador de agua potable y alcantarillado. Para Cuasar TV, César Hernández.